Bueno, 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 perros y perra Uy, que gracioso Madre mía Que gracioso Estoy de vuelta Una pregunta, ¿me extrañaron? Bueno, yo también a ustedes Pobre cosita fea Amigos, no se olviden que el reto de hoy voy a sufrir yo Por cada me gusta, 10 abdominales Por cada comentario, 8 lagartijas Por cada compartir, 50 sentadillas Esta perra está loca Algo me dice que mis suscriptores son bien cabrones Y me van a dar tantos likes, tantos comentarios y tantas compartidas Que en esta semana voy a poder ir a la playa Y mostrar este gran cuerpo que voy a obtener por este reto Y también las hermosas nágras por las sentadillas que voy a sacar Pero esto ya es otro nivel Ahora sí, compas, que empiece lo chido Ahora sí, empiece lo chido Ey, pero por cierto, si no cumples el reto de hoy Vendrá el Samurai A matarte y partirte la madre Ante la violencia No tenemos que ceder Di no a la violencia Que pedo, que pedo Güey, aquí pisteando con mi tío El Rey Misterio Pero esto ya es otro nivel No me falsa respeto Eres súper cortante conmigo ¿Qué te hice? Te amo mucho, pero Ah, creo que deberíamos terminar Esto ya es mucho Consomé de pollo, bebecita No me dejarás Porque soy un gato gordo sexy Mejor no terminamos Porque sí me dio risa Amor, pásame una foto Bueno, una foto como En Boxer Para que se te vea la cabecita Esta perra está loca ¿Acaso no lo viste venir? Es bellísimo Has flipado, eh ¿Por qué me excita tanto? Oye, dime Acabo de terminar Una relación de 5 años Con eso Hasta un hombre adulto Puede llorar Ostras Lo siento ¿Estás bien? Sí No era mi relación Amiga, date cuenta Que él te quiere comer Nomás Como yo A todas mis suscriptoras Mentira No quiero ir a la cárcel A ver, a ver ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué se enojó tu novia ayer? Porque no noté que se pintó el cabello de negro ¿Y de qué color lo tenía antes? Negro Nego, what the fuck? Aloe vera La mejor planta medicinal Te ayuda a combatir todo tipo de enfermedad 100% real No fake, chavales Wey, ¿por qué me mandas eso? Dicen que el aloe vera Aclara Y quiero aclarar un par de cosas contigo Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Ya listo ¿Mi regalo de navidad? Sí Nomás falta envolverme Ja ja Me lo pasas con ticket Pa' cambiarlo Porque no quiero esa mamada No me quiero ir No me quiero ir Señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir ¿Qué derecho lo dices tú? Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Llegó bien mi amor Lo retaron por mi culpa Todo es mi culpa Contéstame Estoy preocupado Amor Responda Amor, ¿qué pasa? Hay destinos peores que la muerte Te amo, bebé Eres mi world Yo también te amo Mi powerpoint Amigos Hay muy poca gente que entiende este meme Si lo entendiste Déjalo en los comentarios Porque Da mucha risa si lo llegas a entender Hay que ser pelotudo Pa' netas conversaciones Oye, ma Quiero pollo Tu propia madre Te eliminó del grupo Por ser tan pelotudo Te me cuidas, chaval Tic-tac-tac En tu cara Oye, mande El viernes que te abracé Te latía bien rápido el corazón Ah, wey Son las taquicardias Por andarme c***ando Bueno compas Quiero enviar un grandioso saludo Para Subcero XD También un saludo para El Kau Kau DC Y también un saludo para Tobi Barra Baja 566 Mendoza Y también para Rumi ALB Y también para Derek Y Barra Y por último Un saludo para Dariel Valverde Recuerda que si quieres Un grandioso saludo Tienes que unirte Acá abajo está la opción Unirse a mi canal Y a las personas que se unan A mi canal Les enviaré un saludo En el próximo video Llegaron a mi colegio Marcelo Y Annal Walker Cuando combinas el meme de Pocoyo Con el de brutal Y supera los tres me divierte Doble brutal ¿Eres tonto algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Mi familia me tocó el tema del sex A lo que mi prima de 11 años pregunta si tener relaciones duele Todos nos quedamos callados Y mi tía dice Pues es como un dolor en la muela Yo le digo What the fuck ¿Cómo así? Mi tía responde Por más que te duela No quieres que te la saquen Tienes razón Lo que dices Es que lo peor es que es cierto Es rico No quieres que te la saquen ¿Qué pedo que es? Migo what the fuck Recién me empezó a gustar un chico Que casualmente está en mi colegio Y vive cerca de mi casa Pero resulta que hace unos años Cuando no me gustaba Traté de secuestrar a su perrito Ya que se parecía mucho a mi perrito Que se había perdido Lo llevé a mi casa con carne Y luego se escapó Creo que él me vio Y no lo miro ni le hablo Por miedo a que me diga Oye ¿Tú una vez intentaste secuestrar a mi perro? ¡Ajá! ¡Se mamó! Mi novio usa muletas Desde los 5 años Y recibe bullying en el colegio Por eso Un día Un par de veces Le vi moretones Nunca me dice quién le lastima Ayer lo fui a buscar en la salida A lo lejos veo como un hijo de mil Le pateó la muleta Me agarró tanta bronca Que le salté encima Y le pegué hasta hacerle sangre Y que me arrastraran lejos Pasé dos horas en cana Estoy castigada Hasta mi muerte Pero no me arrepiento de nada Un novio es un novio Y se protege hasta las últimas Carnal ¡Qué agradable sujeto! Siempre soñé comprar un carro Pero nunca imaginé que este sería el primero Lo mismo Pero más barato Agente P Culeándose a Perry El hortito rico Oh, sí ¡Qué pedo, qué pedo! Hola Hoy cumpliré tu deseo ¿Harás que te crezca el nepe? ¡Nigga, what the fuck! ¿Por qué la gallina no cruzó la calle? ¿Por gallina? ¡No! ¿Entonces? ¿Por qué fue a visitar a una put? ¡Ja, no mames, pendeja! Esto es serio Otro chiste Va, va Toc, toc ¿Quién es? ¡La gallina! ¿Qué, mamada? ¿Eres tonto o algo así? Oye, ¿y tú a quién vas a besar en Año Nuevo? ¡Al piso! Cuando ya esté bien pedo y me caiga la verga Yo en Año Nuevo besaré a tu hermana, pero falta un p*** Gravity, deja de meterte con mi hermana la con p*** ¿Quién es mejor, Sasha Gray o Mia Khalifa? Yo no veo p*** Mucho menos conozco a las actrices ¿Y cómo supiste que eran actrices p***? ¿What? Destruction ¿Qué pedo, qué pedo? Me acabo de hacer tres tatuajes Los tres son estrellas Me quiero hacer otras dos, pero ya no tengo ideas buenas Si alguien tiene diseños de estrellas Se los agradecería que me lo pasaran, por favor Por cierto, estoy un poco pesadita de peso Así que si tienen estrellas que combinen con mi cuerpo Sería de gran ayuda ¿Gorda y con tatuajes de estrellas? Sí, ¿y de qué te ríes, s***o? ¿Hay algún problema que me haga tatuajes con estrellas? Pues, pareces una esfera del dragón La rifaste, Fernando ¡Sai de ahí, chelón! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Che, boludo, me mandé una c***a ¿Ahora qué hiciste, p***o? Me c***as una chica de 14 años Es tu pro ¿Qué? Es tu problema Maravilloso Ah, sí, es tu er ¿Qué? Es tu hermana Ma, te la bañaste Me pusiste el queso con todo y plástico Me mame, me pasé de p***o, me mame ¿En serio eres tú? Te amo ¡Qué rica! Yo te conozco Hola, hijo ¿Qué tal las notas? ¿Qué notas? Las del instituto Pero, ¿qué instituto? Nego, what the f***o? ¡Qué? 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 Me heart, restrain Hit me in my jaw You could try to Peating my meat in the back of the van I'm rolling up Molly, she rolling up Xan She want my meat but shout out to her man Bitch, I'm young cracker, I do what I can She said I'm funny, got good sense of humor Stick in her mind like a terminal tumor My penis ain't bald, bitch, I'm just a late bloomer Slides about biscuits, that thing to consumer Now bring her back home, then I hit from the bat Drop to her knees and she suck in my sack Oh my god, cracker, your dick is so big Cover her on white that she look like the stick